Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Pilar Roca, que ya sabéis que es el canal de vuestra amiga, que os quiero con toda mi alma y que sois para mí, esencial, esencial, siempre lo habéis sido, siempre, pero en estos momentos y ya llevo ya mucho tiempo en el que cada día lo sois más. De ahí que, aunque me distancie a la hora de subir vídeos, no dejo de subirlos porque necesito el contacto con vosotros. Bueno, pues como habéis visto en el enunciado, este año San Valentín no va a ser tratado por esta humilde persona con un maquillaje o con un... En fin, normalmente con maquillajes, ¿no? O con un tag o con otro tipo de aspecto, sino reflexión, una pequeña reflexión. Me la vais a permitir, por supuesto, a quien no le guste, por supuesto, a quien no esté de acuerdo, le pido por favor humildemente todo el respeto del mundo, porque antes que una mala palabra, antes que una expresión que no venga a cuento respecto a las reflexiones que voy a transmitiros porque me apetece, pues no veáis este vídeo. Y si lo veis, pues pasar de largo. Pero, y manitas abajo las que os dé la gana, y manitas arriba las que os dé la gana. Pero, por favor, no, que no haya insultos, que no haya faltas de respeto en ninguno. Pero, sobre todo en este de reflexiones, pues os pido que, así como yo respeto, me gustaría que también lo hicierais conmigo. Bueno, pasado a este punto, reflexiones sobre San Valentín. Bien, pues vamos a ver cómo podréis comprender. Yo este año San Valentín no lo voy a celebrar. No lo voy a celebrar porque, aunque siempre se nos ha dicho que San Valentín es el día del amor, y el amor también está entre amigas, entre amigos, entre tu familia. Permitidme que yo piense que el día de San Valentín, en especial, es un día de amor, de amor de pareja. De amor de pareja. No es un día de amistad, no es un día del padre, no es un día de la madre, no es un día de... No, es un día de amor de pareja. ¿Qué pasa con eso? Pues que, bueno, aquellos que tengáis la suerte, porque yo creo que es una suerte cuando realmente hay amor entre dos personas, cuando ese amor es auténtico, real, recíproco, donde hay respeto, donde hay sinceridad, donde hay complicidad, donde hay compañerismo, donde los defectos del uno y del otro no se reprochan, sino que se respetan. Ese amor en el que una persona le impulsa a otra, el seguir adelante, tanto en la vida como en los proyectos, se acompaña en la enfermedad, se acompaña en los malos momentos económicos, en las bonanzas económicas, en cualquier proyecto de la vida junto con los hijos. Eso es el verdadero amor de pareja, bajo mi punto de vista. Yo este año pues no lo tengo, y bueno, si bien todos los días de San Valentín fueron días en los que mi amor pues estaba presente, mi amor estaba presente siempre, y me daba igual el tema de lo que es el regalo que ahora hablaremos, me daba igual. Yo, el mismo amor que yo tenía en mi interior y que mostraba, pues era lo que quería recibir, era lo que quería recibir. ¿Qué es un día comercial? Es posible que para muchas personas sea un día comercial, que alguien se ha inventado pues para comprar, para comprar. Pero permitirme la reflexión. ¿Es tan malo? Me explico. Aquellas personas que puedan permitirse, aquellas personas que puedan permitirse un pequeño detalle o un gran detalle, ¿es tan malo el hacer un regalo, el comprar en una tienda pequeña o grande, en un establecimiento pequeño o grande, lo que sea, dedicado exclusivamente para ese día? Y sí que con ese acto realizado por todas aquellas personas que pueden, estamos favoreciendo a aquel autónomo, a aquella empresa, que sea un día de ganancia, que pueda incluso llegar a plantearse el ampliar su negocio y el contratar a gente. O simplemente contratar en ese día. O que contrate ese día a una persona y resulta que sea la persona que, bueno, pues que cumple el perfil para lo que él quiere y se quede con ella. Pues hemos hecho un favor. Yo así lo veo. Quizás es porque he sido durante bastantes años autónoma y ese es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Yo miro así, desde ese punto de vista, lo que es el regalo, que puede ser tanto una flor como un viaje, como una cena, como un brillante, como un vestido, en fin, lo que en vuestra imaginación queráis. Entonces, bueno, bien, vale. Y aquellas personas que lo están pasando muy mal, que no llegan a fin de mes, que están en paro. Yo, por ejemplo, que estoy en paro. Que no pueden, aunque quisieran, bueno, no es mi caso porque ya os digo que no es mi caso este año. En fin, ya no es mi caso. Ya no hay nadie al lado. Pero y aquellas personas que sí que muestran y que se tienen ese amor y que a pesar de la pobreza, a pesar de todas las dificultades que la vida lleva, cada día, cada uno de los días, llega ese día de San Valentín que nos meten por todas partes, que nos meten por todas partes y quisieran hacerle un pequeño obsequio al ser amado. Y ya veis que no hablo de géneros porque para mí sois todos iguales. Todos. Todas las parques. Todas. Me da igual el género. Todas las parques. Y no pueden, pues, pensar una cosa. De verdad. Y yo os lo digo porque he tenido épocas de, gracias a Dios, de bonanza económica. Y también, pues, estoy pasando ahora no tan bonanza económica. Y sabéis, en todo momento y en mi casa yo siempre he visto a mi madre que el mejor regalo para ella y para mí siempre ha sido un beso y un te quiero. Un beso y un te quiero. Es cierto que ese beso y ese te quiero pues pueden producirse todos los días. Eso es maravilloso. Pero un día como el de San Valentín que es tan bonito porque el amor es muy bonito, de verdad. El amor es, dicen por ahí que el amor mueve montañas. Y es cierto. ¿Cuántas cosas, cuántas locuras se han hecho por amor? Pero muchísimas. Pero locuras, ¿eh? Auténticas locuras se han hecho por amor. Yo creo que es de los sentimientos más bonitos que puede tener el ser humano. Y, bueno, pues, ¿qué más da? Que no tengas el anillo o que no tengas el perfume o que no tengas el viaje si lo tienes a tu lado. Te coge de la mano y te quiere. Te ha dado un beso y te ha dicho que te quiere. Y a lo mejor no tienes para llegar a final de mes. Pero lo tienes a tu lado. Incondicionalmente. ¿Qué mejor regalo? No habrá personas que teniendo mucho dinero y que reciban un regalo para cumplir el expediente nada más. Y que, bueno, pues como es San Valentín, algo tendré que comprar. No es peor eso. Bien, pues, hasta aquí llega mi reflexión. No quiero meterme más. Tan solo desearos a todas aquellas personas que gocen del amor verdadero, del amor real, del amor, porque existe. Yo estoy convencida de que existe. Hay algunas que no hemos tenido suerte y que aquellas que no han tenido suerte, pues no me extraña que llegue un momento en el que tengan clavado en su corazón un cartel que diga cerrado para siempre. A mí me pasa eso. Yo lo tengo, ese cartel. No obstante, la vida continúa por muchas otras razones. Y si la vida nos levanta todos los días y tenemos responsabilidades y queremos seguir viviendo porque es nuestro deber, porque solamente hay un ser bajo mi punto de vista como mi religión me lo dice, que es el que dice hasta aquí, hasta este día has llegado, pues hay que seguir con humildad, con paciencia, con bondad, intentando ayudar siempre a los demás. Ser respetuoso. No hacer daño a nadie y si lo haces es porque sea, porque no te has dado cuenta y pedir perdón, porque tan importante son las gracias como pedir perdón. os deseo a todas aquellas parejas, estéis casadas o no, y sea, pero sean legales, me explico, fuera de los tríos, de verdad que ni tríos ni cuartetos, por favor, ser sinceros con vosotros mismos, ser sinceros con el paso que os revistéis en su momento en su momento y más vale antes una separación que un engaño. Más vale. Felicidades, feliz San Valentín, que tengáis un día precioso en todos los sentidos como vosotros queréis celebrar. desde aquí yo os mando un beso muy fuerte y os deseo un feliz San Valentín. Perdonad que no sea como sea. Hasta otro rato, amigos. Ya sabéis que os quiero. Gracias por estar aquí.